Los motivos de la renuncia de Dagoberto Quiroga, que viene ahora para Petro. El pasado miércoles, el actual superintendente de servicios públicos domiciliarios, Dagoberto Quiroga reveló ante la opinión pública que presentó en la carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, de acuerdo con Quiroga, que es uno de los hombres más cercanos al primer mandatario, este trámite hace parte de una formalidad que lleva a cabo en cada uno de sus empleos, y por ahora el jefe de Estado colombiano no se ha pronunciado al respecto. En medio de una entrevista con Semana Quiroga aseguró que esta no es la primera vez que presenta la carta de dimisión. En enero de este año, el funcionario habría renunciado a su cargo y dado que no recibió respuesta, el presidente continuó desempleando la aprobación de los trabajadores de su superintendente. Pese a que su presunta salida ha causado polémica en diferentes sectores políticos, Petro aún no ha comunicado su decisión. Yo renuncio cada seis meses, cada seis meses lo hago. Es una costumbre mía para permitirle al señor presidente Gustavo Petro que tome una decisión. Reitero, es una costumbre mía en todos los cargos que ha tenido. Es una renuncia protocolaria. Dejo siempre en libertad al jefe de Estado para que tome decisiones, explicó Quiroga hace mala. ¿Por qué renuncia a Fragoberto Quiroga? Pese a las especulaciones sobre eventuales desacuerdos con el presidente Petro y la presunta interceptación por parte de uno de sus asesores, Quiroga aclaró que aunque durante los encuentros con el gobierno nacional hay diferencias en relación a las intervenciones realizadas a empresas de servicios públicos, estas discusiones no representan un problema mayor. Sea afuera o adentro, voy a seguir dependiéndolo, sostuvo el superintendente a semana. Sin embargo, el funcionario resaltó que no descarta la posibilidad de que algunos sectores económicos o empresariales estén ejerciendo presión para que se formalice su salida de la casa de Nariño. A veces me pongo a pensar si será parte de una presión que se está haciendo al presidente de la república para que me acepte la renuncia. Está sacando un poco de especulaciones con ocasión de unas reuniones que he tenido con empresas de servicios públicos. Ha habido una serie de acusaciones que considero que son infundadas, puntualizó Quiroga en medio del diálogo que mantuvo con Semar. En caso de confirmarse la salida del superintendente de servicios públicos se haría en un momento crucial para la tramitación de la reforma a los servicios públicos, que estaría siendo revisada por el ejecutivo. Quiroga además deberá presentarse en los próximos días ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para aclarar sobre las presuntas irregularidades que envuelven la campaña presidencial de PET.